Hola, soy Miss Red Ivy. Hoy os voy a explicar cómo hacer el proyecto de London Landmarks. Lo primero que tienes que hacer es coger un folio y dividirlo en tres partes y ahora a continuación te diré qué hacer en cada una de ellas. En la portada principal tendrás que dibujar el lugar que te he asignado. Al abrir el tríptico descubriremos a la izquierda una breve descripción de lo que es nuestro Landmark, qué es y qué es lo que hay. Antes de abrir por completo el folio tenemos otra cara en la que tendremos que dibujar un poco de lo que hay en ese lugar que vamos a trabajar. Al abrir del todo esas dos partes que nos quedan debemos escribir cómo llegar allí. Una de ellas caminando y la otra en metro. Debéis seguir la guía que os facilité para las direcciones. Por último la última carilla que nos queda será una central en la que dibujaremos una continuación de la portada o lo que nos apetezca. Finalmente obtendremos un tríptico de un lugar característico de Londres que expondremos en clase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!